Voy a enseñar como desmontar un cárter de un Zuru 16 válvulas Este es para todos los motores Zuru que salieron con motor 16 válvulas Este procedimiento es muy fácil Les voy a explicar como se hace Primero, antes que nada, se tiene que quitar el escape El escape va por dos tornillos, que son estos Estos se quitan con una matraca y un dado 916 y una extensión Esto al quitarlo, el escape baja Ahorita no baja tanto porque le puse para retener el aceite Obviamente tiene que drenar el aceite del cárter y quitar el filtro Que se yo, ya lo hice Este también, si se dan cuenta, allá atrás Allá atrás tiene dos soportes de goma Los soportes de goma se tienen que quitar de sus fijaciones Para que dejen caer bien el tubo del escape Aquí ya quitado, ya tiene suficiente tolerancia como para meter la mano Y que salga bien el cárter Ahora, ya quitando el escape Quitando el, drenando primero, bueno primero Primero drenando el aceite Quitando el filtro Después se quita el escape Ya que está abajo Ya se procede a retirar los tornillos Que van del cárter Todos estos tornillos Que van alrededor Esos tornillos salen con una Con una llave 10 milímetros O un dado 10 milímetros Yo utilizo Para sacarlos Esta clase de dado Un poquito largo Pero es 10 milímetros Y una extensión larga Esa Si se dan cuenta Entra perfectamente Y nos deja suficiente tolerancia Para quitar Los dos tornillos Las dos tuercas Porque aquí atrás lleva dos tuercas No sé si alcanza a ver Pero aquí lleva dos tuercas Esas son las que se quitan De aquí De aquí Se quitan esas dos tuercas Y ya de aquí ya son todos tornillos Ya de ahí De ahí se puede volver a Se puede empezar a quitar Todos los tornillos Y ya salen No tienen ningún problema Las llaves que se utilizan Son muy sencillas Son el dado que les mostré La matraca Y el dado 916 Una llave 916 O la misma matraca Para quitar el tapón Del drene Y el Sin choquita filtros Que es este Y ya con eso Ya creo que pueden Ustedes terminar Su trabajo Hasta luego